Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente volver a saludarles. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, en la actualidad, el mundo se enfrenta a una crisis tras otra. Hoy miles de millones de personas se enfrentan a un montón de incertidumbres que se acumulan, se superponen y se entrelazan. Todo ello se ve ciertamente agravado por el cambio climático interplanetario. Y, por supuesto, para superar todos estos problemas en la sociedad, necesitamos una consolidación global de las personas en la construcción de la sociedad creativa. Sin embargo, también hay ciertos problemas que nosotros, las personas, todavía tenemos que superar. Y ya sabe, uno de los problemas es la falta de confianza en la sociedad. Al día de hoy, menos de un tercio de las personas confían en los demás. En otras palabras, no nos llevamos bien los unos con los otros, y esto, de hecho, es muy aterrador. En realidad, toda la sociedad necesita reconciliación y unificación. Bueno, y el problema más importante es también el de superar la pasividad. Hoy en día, muchos políticos e incluso figuras religiosas ya admiten que, como sociedad, nos encontramos en una especie de parálisis colectiva en lo que respecta a esos cambios. Lo más curioso es que son precisamente los creyentes, los más inertes. Son personas que entienden perfectamente lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en el mundo. Entienden que no son solo crisis, sino los signos de la hora final. Y así es como la conciencia piensa y sugiere a las personas qué decisiones deben tomar. Dice lo siguiente, si lo que está sucediendo fue predicho en todas las religiones, significa que todo está sucediendo de acuerdo a un plan, y el final es inevitable. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a la voluntad del Creador? Todo lo que está ocurriendo está sucediendo por la voluntad de Dios, para que lo recordemos. Todo lo que podemos hacer es simplemente amar. Es una prueba de nuestra fuerza y nuestra fe. Eres un verdadero creyente si amas a pesar de todo. Y, ciertamente, un gran número de personas escuchan en sus cabezas exactamente este tipo de pensamientos. Que la tarea de los creyentes es simplemente esperar humildemente. Esperar el final. Esperar algún tipo de escenario final. Y simplemente amar. ¿Es realmente así? De hecho, me gustaría hacer una pregunta a esos creyentes. Si realmente creen tanto en su religión, subrayo, en la religión, no en Dios. No creen en Dios. Entonces, basándose en los cánones de su propia religión, respondan, por favor, en tal caso. ¿Para qué sirve el juicio final universal? ¿Para qué sirve? Si Dios lo hace todo. Si Él coordina cada paso de cada persona. Si lo único que hace es movernos como piezas en un tablero de ajedrez. Él decide por nosotros cuando tropezamos. Cuando caemos. Si debemos levantarnos o no. Si debemos despertarnos por la mañana o no. Y con qué pie levantarnos. Dios se ocupa de todo. Sí, entonces. ¿Cuál es la pecaminosidad de las personas? Ninguna. ¿Por qué debemos ser juzgados? Por nada. ¿De ahí que deba juzgarse a sí mismo? ¿Es así como resulta? Aquí, por ejemplo, los cristianos, que son muchos en el mundo también, deberían recordar lo que dijo Jesucristo. Y cómo separaría las ovejas de las cabras. De hecho, planteamos este tema en una de nuestras transmisiones y renunciaría a los que no ayudaran a su prójimo. Bueno, de nuevo, basándonos en los cánones de ciertos grupos religiosos, que dicen que cada paso que damos va de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver la gente con esto? ¿Por qué ayudar a alguien o hacer algo si Dios está al mando? Todo está predeterminado, así es. Todo está predeterminado. Sí, si quiero ayudar, Dios lo hará en lugar de mí, o a través de mí. O, ¿cómo proceder a partir de ahí? Verás, esta confusión a la que algunas organizaciones religiosas han llevado a la gente hoy en día es simplemente aterradora. Han zombificado a la gente. Simplemente la han deshumanizado. Y le han inculcado la inacción, diciendo que todo el poder viene de Dios. ¿Quién de ustedes, amigos, no ha oído decir que todo poder es de Dios y que hay que cazar contra los que están en el poder? ¿Cuál era la razón para decir esto? Que todo aquel que llega al poder, ya sea un rey o como se llame, es designado por Dios, ¿verdad? Y la gente no tiene derecho a decir ni siquiera una palabra en contra de él. De lo contrario, blasfemará contra Dios. Bueno, mis amigos, excepto Pablo, nadie dijo eso en absoluto, ni mucho menos Jesús. Y aquí lo dije por una razón. Que hay gente que cree en la religión, mientras que hay gente que cree en Dios. Y la diferencia entre ellos es enorme. Los que creen en Dios escucharon las palabras de los profetas, escucharon las palabras de Jesucristo. ¿Qué dijeron el profeta y Jesucristo? En realidad, todos los profetas dijeron, amados los unos a los otros, sois iguales, construyan la sociedad creativa. Sí, lo ponemos en nuestros términos. ¿No es así? Al fin y al cabo, son todos los mismos cánones de que no hay nada más valioso que la vida humana y el amor. Proteger la creación de Dios, preservar el mundo. Por supuesto, ¿no es cierto? Es decir, su voluntad estaba dirigida a construir la sociedad creativa. Y todo lo que legaron fue la paz, el amor y el respeto mutuo. ¿No es cierto? A veces, incluso se sacrificaban para mejorar la situación de los demás. Sí, todos se sacrificaron, por supuesto. En cualquier caso, ya hemos hablado mucho de Jesús, y hemos hablado mucho del profeta, y hemos hablado de otros que estuvieron antes que ellos. ¿No sacrificaron su vida por la gente? Lo hicieron, sacrificaron cada momento de su vida, porque eso es lo que vivían, y por eso vinieron aquí. ¿No es cierto eso? Sí, con el fin de salvar la vida. Ciertamente. Mientras que los demonios en la cabeza de algunas personas les instigaban a convertir las enseñanzas en estructuras religiosas que fueran aceptables para las autoridades, subrayo, que fueran aceptables a nivel estatal, etc. Esos demonios que intentaron... Bueno, algunos de ellos llegaron al poder. Tanto en un caso como en el otro, digámoslo así, lo hicieron por sí mismos. Al estar, digamos, al frente de estas organizaciones, significa que esto también es por voluntad de Dios, y todos deben obedecer y seguir sus órdenes. Esto es exactamente lo contrario de lo que dijo Jesucristo, y exactamente lo contrario de lo que dijo el último profeta. ¿No es así? Sin embargo, todo se alteró inmediatamente. Mientras que la gente, digamos, ciertos grupos de personas, aceptaron todo esto. Y, finalmente, tenemos lo que tenemos. Perdón, estamos en el borde. Ese borde del que habló Jesucristo y del que habló la mejor de las personas de este mundo. El profeta Mohammed. ¿No es así? Así es. Pero también dijeron que podemos cambiar todo, y que, en realidad, aún podemos llegar al milenio de oro. Y a más de un milenio. También mencionaron eso. Entonces, ¿debemos no hacer nada? ¿Debemos trasladar toda la responsabilidad a Dios, como los niños pequeños a sus padres? ¿Y ser esclavo de Shaitán en nuestras organizaciones? ¿O debemos realmente amar al Señor Dios, escuchar a nuestros profetas, y finalmente comenzar a seguirlos y cumplir lo que ellos querían, y no lo que la gente inventó después? Y el mundo cambiará. Después de todo, esto es fácil, ¿verdad? El amor, precisamente en la acción. Absolutamente cierto. No como un sentimiento pasivo, sí. ¿Sabes que ni una sola organización religiosa ha enseñado a la gente a amar al Señor? A temer, sí. A obedecer, sí. Todos te dicen que eres esclavo de Dios. Pero nadie, ni Jesús, ni el profeta, dijo que somos esclavos de Dios. Ahí está la verdad. Entonces, ¿de dónde viene este concepto de esclavo de Dios? Bueno, esto ya lo hemos discutido más de una vez. Así que, no lo repitamos. Amigos, todos lo entienden muy bien. ¿Sabe, Igor Mikhailovich? Nuestros espectadores también escribieron que cuando uno llega a conocer la verdad, se vuelve más libre. Ciertamente. Porque en algún lugar profundo uno sigue comprendiendo dónde está la verdad, si se le está engañando o no. Por supuesto. Que la verdad misma le incita a uno desde dentro, dónde está la verdad y dónde está la mentira y eso. ¿Sabes qué es lo bueno de nuestros últimos tiempos? Es un hecho que estos son los últimos tiempos. Solo el más tonto de los estúpidos cree que no son los últimos tiempos. Estos son los tiempos finales, amigos. Y depende de nosotros si la humanidad existirá después de estos tiempos o no. De eso nos hablaron nuestros profetas. Entonces, ¿saben qué los hace maravillosos? ¿Qué piensas? Es hora de la verdad. Es hora de la verdad. Ya es inútil guardar silencio. Y también es el punto de bifurcación, Igor Mikhailovich. Cuando hay realmente tantas crisis. Sí. En comparación con otros periodos de tiempo que solo se necesitan algunas acciones menores para girar todo este sistema y todo el curso en otra dirección. Bueno, ahora... Sí, efectivamente. Actualmente hay crisis. Tanto económicas como geopolíticas. Y ya se nos dice abiertamente... Eso es. Cualquier día puede empezar una guerra nuclear, etc. Pues bien. Chicos, aprovechen. Alégrense. Desháganse de los grilletes. Respiren hondo y piensen. ¿Saben cuál es la verdad? La verdad es que incluso esas mismas bombas las fabricamos nosotros. Las lanzamos y las mantenemos. Todo depende de nosotros. Incluso los que dirán habrá guerra no podrán hacerla sin nosotros. Y ahí es donde está la verdad. ¿Qué es lo que realmente queremos? Después de todo, somos nosotros los que luchamos en las guerras por ellos. ¿No es así? ¿Qué son ellos sin nosotros? ¿O quiénes son ellos sin nosotros? Nadie y nada. Ahí es donde está la verdad. En cuanto a nosotros, ya sabemos que no tenemos nada que perder. Y esto también da un cierto grado de libertad cuando miras al mundo con la mente abierta y te das cuenta de que no te queda mucho tiempo si no cambiamos nada. ¿No es así? La gente actúa con más valor, con más decisión en esas condiciones, ¿no? De alguna manera con más tranquilidad. ¿Ves? Incluso si alguien... Y sienten que la verdad está de su lado. Sí, incluso si alguien está fuertemente en contra. Esos ya son sus problemas personales. ¿Verdad? Sí. Y, por supuesto, ahora es el momento en que uno no debe guardar silencio. Porque el triunfo del mal es posible solo cuando las personas que conocen la verdad, que sienten la verdad, guardan silencio. Por lo tanto, este silencio es inaceptable. Sí. Lo más terrible es el silencio. El silencio, la inacción y trasladar la responsabilidad, la propia responsabilidad sobre los hombros de otro, utilizando a Dios, la propia cobardía u otra cosa como... Amigos míos, no son ovejas después de todo. Dejen de ser animales. Es hora de convertirse en personas. Es más, en personas adultas. De asumir la responsabilidad por ustedes mismos. Y todo se arreglará. Y no deberían trasladar la responsabilidad a nadie. Que lo hagan los presidentes y demás. Ellos, esos presidentes, también son personas, también tienen hijos, tienen parientes y seres queridos. También quieren que vivan. Es solo que no saben qué hacer en este caso. Solo porque alguien les escribe una carta o les diga... Bueno, ya saben, mientras estén en el juego, en el formato consumista, no podrán cambiar nada. Y esto continuará hasta que nosotros, todas las personas del mundo entero, tengamos el deseo de cambiar este formato tan consumista nuestro, que ya ha llegado tan lejos, que nadie sabe ni qué hacer con él. Hasta que lo cambiemos por el creativo. ¿Verdad? Sí, porque efectivamente el mundo entero se ha convertido en rehén de esos principios que fueron inventados, de hecho, por los muertos. ¿Usted tiene razón al decir que el mundo está gobernado por los muertos? Por supuesto. Dime, por favor, las personas vivas que tienen una esperanza en el futuro, en un futuro maravilloso, ¿construirán un mundo así? Es decir, un mundo de mentiras, engaños, manipulaciones, asesinatos, suciedad. ¿Es esto humano? Una pregunta sencilla. No, no es humano. Es bestial. Aunque, en este caso, tampoco quiero ofender a los animales, porque los animales son más humanos que nosotros, las personas. Los animales no se comportan como nosotros nos comportamos unos con otros. Al final, deberíamos reflexionar, madurar y cambiar todo. ¿No es así? Y, más aún, la gente no debería usar sus religiones como excusa para sentarse y no hacer nada. No hagas nada, pero otros morirán por tu culpa. ¿Qué le dirás a tu Dios? Aunque, no le dirás nada porque no llegarás a Él si vives según esos principios. Tu Dios es Yaitán. Te inmoviliza. Y es a Él a quien rindes cuentas, mientras que las personas normales, vivas, acudirán a Dios. Aunque, nos pongamos en el peor de los casos y no tengamos tiempo de cambiar nada, al menos, tendremos tiempo de cambiarnos a nosotros mismos. E incluso, en este caos, a pesar de todos los problemas, tendremos tiempo de ganar la vida, amigos. Entonces, el Señor nos recibirá y nuestros profetas nos recibirán. Y no nos avergonzaremos de mirarles a los ojos porque hemos estado cumpliendo su voluntad hasta nuestro último aliento. ¿Verdad? Igor Mikhailovich, usted dice a menudo que es hora de madurar. Y la gente ciertamente entiende que hay algo mucho más grande en estas palabras. Porque una persona adulta es tanto la que toma la iniciativa como la que asume la responsabilidad. Y es importante madurar espiritualmente, en el sentido espiritual, para no ser rehenes y no estar en la esclavitud de los muertos. Y aquí está la respuesta. Si quieres ser vivo, sé vivo. Si quieres ser adulto, madura. Entonces, estarás entre adultos, amigo mío. Pero, si quieres seguir siendo un niño y trasladar tu responsabilidad a Satanás, cámbiala. Entonces, seguirás siendo un niño junto a Satanás. En el paraíso o en el mundo del Señor Dios, debe haber seres adultos, libres, amantes de Dios. que se aman y a los que llamamos ángeles. No funcionará de otra manera. Para Jaitán y sus esclavos no hay lugar allí. Y cada uno saca las conclusiones adecuadas mirándose a sí mismo. No es así. Lo que quiero decir es que cada persona puede cambiarse a sí misma. Bueno, hay casos en los que una persona ha ido demasiado lejos y no podrá ganar la vida. Pero al menos puede ganar la paz. ¿Verdad? Y esto es muy valioso, amigos. Igor Mikhailovich, usted acaba de decir que cada persona puede cambiarse a sí misma. Puede. Y respecto a este trabajo espiritual sobre uno mismo y la influencia de los muertos sobre los vivos, recibimos muchas preguntas. Básicamente, ya tuvimos dos transmisiones sobre este tema. Sí, hemos agitado el tema. Lo hemos agitado. A petición suya, amigos. De hecho, seguimos recibiendo preguntas hasta ahora. Entiendo. En particular, en lo que respecta al trabajo espiritual sobre uno mismo. ¿Es realmente tan importante para una persona comprender y distinguir de quién surgen en ella diversos deseos y mentalidades? Si son 60.000 pensamientos al día los que provienen de la conciencia y el sistema bombardea así la estructura energética de la persona o si los pensamientos, las mentalidades y los deseos provienen de la subpersonalidad. ¿Es tan importante entender de quién viene todo eso para cortarlo en uno mismo para detenerlo? No hay ninguna diferencia. Les diré lo siguiente. Hay una sola cura para todos estos síntomas. Es un camino hacia Dios. No hay otra. No importa si es la subpersonalidad, las terceras fuerzas, Satanás o quien sea. Si su objetivo, amigos míos, es llegar al Señor Dios, entonces vayan hacia Él. No deberían prestar atención a todas estas nimiedades, por así decirlo. ¿Verdad? Si una persona parte del punto A para ir al punto B y quiere llegar así, por ejemplo, durante las horas del día, pero en el camino se detiene y examina cada piedrita y cada hoja. ¿Crees que llegará o no? No llegará ni siquiera por un camino corto. ¿Verdad? Entonces, amigos míos, ¿para qué examinar todo tipo de pensamientos? Vengan de quien vengan, de las subpersonalidades, de la conciencia, de cualquiera. ¿Para qué? Si son destructivos, si no te llevan al Señor Dios. Y si esos pensamientos no te dan un beneficio práctico como ser humano, incluso en la vida cotidiana. Es decir, son imágenes distractoras que se te imponen desde fuera, lo que sea, incluso desde dentro, desde una subpersonalidad. La receta es sencilla. Ama a Dios, ve hacia Él y todo estará bien. Hubo otra pregunta sobre si es peligroso o seguro utilizar las habilidades y la experiencia que tiene una subpersonalidad. Por un lado, es bueno tener una conciencia adicional tan inteligente. Pero, por otro lado, usted dijo que este tipo de simbiosis puede llevar a un punto en el que una persona también se convierte en una subpersonalidad y, además, alimente a esta subpersonalidad después de la muerte. Sabes, después de que habláramos de esto, mucha gente quería tener este tipo de subpersonalidad muy inteligente que se encargara de todos sus asuntos por ellos, incluyendo, digamos, los asuntos de la carrera, la riqueza y la megalomanía de esta personalidad. O, para decirlo simplemente, que la subpersonalidad trabaje duro mientras la personalidad cobre por ello. Entonces, esta subpersonalidad es una especie de premio gordo o es un castigo para una persona. Es un castigo porque, aunque sea una simbiosis muy buena, beneficiosa, por así decirlo, y no sea una subpersonalidad agresiva, sino que proporcione pistas y ayuda, funcione como una intuición bien desarrollada, como un buen intelecto, etc., es una persona muerta. y todo el objetivo y la tarea de la subpersonalidad es consumir tu vida en lugar de ti, para sus propios fines y, en última instancia, para convertirte en esclavo. No puede haber otro camino. Tenemos que entender que esas son fuerzas diabólicas. Ya es un esclavo de Shaitán y no actuará de otra manera. Tenemos que saber eso. Por lo tanto, no hay que confiar, especialmente en los demonios, genios y Shaitanes, en nadie. Hay que confiar en el Señor Dios y en nosotros mismos, ¿verdad? Sí, no debemos jugar con eso. La herramienta es peligrosa. No debemos. Es un mal juego. Es una herramienta muy peligrosa. No conduce a nada bueno. Eso es seguro. Igor Mikhailovich, usted ha tocado el tema de las pistas y nos hicieron la siguiente pregunta. Si un ser querido muere y va a Dios, ¿puede aparecer en sueños, dar algunas pistas y proporcionar esa ayuda informativa? Ya ves. De nuevo, ¿quién hace esas preguntas? Los que quieren que sus familiares estén en el cielo. Pero al mismo tiempo, vienen a ellos y les dan pistas reales o algo más. Está claro que esto no es solo, digamos, la actividad de nuestra conciencia. Porque la conciencia puede no saber lo que el difunto vino y nos dijo. Pero si el difunto vino a ti, amigo mío, entonces no está en el paraíso. Créeme. Nadie vuelve aquí desde allí. Bueno, regresan, pero solo por la voluntad del Señor Dios y no para sudarte específicamente en tu sueño y sugerirte algo, sino para servir al mundo espiritual aquí y para toda la humanidad. Eso es cierto. Entonces, si viene en un sueño, ¿significa que no está vivo después de todo? Por desgracia, sí. Y hay un beneficio secundario de tales pistas y tales consejos. El beneficio para el sistema la conciencia y su personalidad misma. Sin duda, por supuesto, sí. El diablo no hace nada a cambio de nada, amigos. Si te ayuda, lo pagarás caro. Recuerda esto. Y hay otra pregunta, Igor Mikhailovich. Ciertamente, hay muchos conflictos en el mundo, así como muchas disputas y micro peleas en las relaciones entre las personas en sus familias. La gente se pregunta lo siguiente, ¿pueden las subpersonalidades agruparse de alguna manera y actuar de forma coordinada como una pandilla? Pues, por ejemplo, ¿contactar entre sí y enfrentar a la gente a propósito? Fácilmente. Por supuesto que pueden. Incluso, ponen a la humanidad en contra de los demás ahora mismo. Pueden hacerlo. Y esto no es ficción, por desgracia. El otro mundo es complejo y obviamente afecta a este mundo. Pero afecta a este mundo porque hemos creado un mundo así con nuestro silencio e inacción. Sentimos y entendemos lo que está mal, pero pensamos ¿qué puedo hacer yo solo? Y así ha pensado todo el mundo. Todos juntos nos hemos encontrado en un mundo donde reina Shaitán. donde no hay lugar para el amor de Dios y donde somos enemigos unos de otros. ¿No es así? ¿No es el tipo de mundo que hemos creado, amigos? ¿Se supone que es así? Sí, aquí Shaitán es el príncipe del mundo. Pero él gobierna este mundo solo porque nosotros se lo permitimos. su poder es nuestro poder. Somos nosotros los que lo dotamos de poder y somos nosotros los que hacemos lo que él nos ordena. Sin embargo, nos basta con volver a la fuente, volver a Dios y todo se arreglará y el mundo cambiará. Pero para eso debemos esforzarnos y para eso debemos unirnos. Entonces, todo se pondrá en su sitio. Igor Mikhailovich, usted ha dicho palabras tan significativas sobre la importancia de volver a la fuente y regresar al hogar. Porque aún así, uno puede ver que para minimizar o reducir de alguna manera la influencia de las subpersonalidades, la influencia de los muertos sobre los vivos, la gente elige herramientas un poco diferentes. Así que se preguntan ¿cómo podemos minimizarlo realmente? ¿Tal vez deshaciéndonos de alguna manera de los bienes del difunto? Años después, muchas personas han decidido quemar un montón de cosas, toalias, pañuelos, vajilias que pertenecían a sus familiares falecidos, etc. ¿Resuelve esto la cuestión, digamos, que ahora, años después de que sus parientes y seres queridos falecieran, de esta manera para deshacerse de la influencia de las subpersonalidades en sus vidas? Bueno, si les ayuda psicológicamente, adelante, amigos. Pero es una ayuda psicológica. Si usted tomó algo de un hombre muerto, prepara el camino para usted mismo. Esto es así realmente. Pero si ya has usado ese objeto, entonces, hagas lo que hagas con él, ya lo has aceptado. ¿Qué sentido tiene tomar cosas buenas y destruirlas? De nuevo, hablemos con sinceridad. La gente destruye lo que no le importa perder. Cierto. Bueno, la codicia, todo lo demás. Por supuesto. Chicos, no sean ridículos. Si quieren jugar, jueguen. Pero si quieren ser libres, sean libres. No hay valor más alto en este mundo que la vida humana, que tu vida, amigo mío. nada en este mundo material puede ser más valioso que tu vida. Recuérdalo y cuídala. Entonces, todo irá bien. ¿Verdad? Sí, en realidad, hay que cambiar el foco de atención más hacia el punto de que todo el mundo tiene que elegir la liberación espiritual por sí mismo. Ya ves, es el formato consumista. Aquí tenemos... Mucha gente se preocupa. ¿Qué voy a dejar a mis seres queridos? ¿Qué voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo a quién debo dar este 10% pagar un diezmo para que esta propiedad pase a mis hijos limpia, como un legado limpio? Y así sucesivamente, pero la gente se olvida de los tiempos en que vivimos. ¿De qué servirá este legado? Hago una simple pregunta. Si no habrá nadie y no habrá herencia tuya, amigo mío. El mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos y nietos ahora es realmente la sociedad creativa. Y preservar este mundo, así como preservar a toda la humanidad, es el mejor legado. Mientras que en la sociedad creativa, tus bienes no servirán de nada a ninguno de tus familiares o amigos, salvo quizás una fotografía como recuerdo, nada más. Porque todo estará disponible allí y en abundancia. Ese es el objetivo de la sociedad creativa, para que no haya nadie que necesite ni comida, ni ropa, ni vivienda. En cuanto al oro, allí no se valorará. Es valioso aquí, hoy en día, bajo el formato consumista, porque tiene un valor de cambio. Puedes comprar pan u otra cosa por él. Mientras que en la sociedad creativa, será simplemente un metal. Es un buen conductor, aunque seré sincero, no el mejor, pero sí uno bueno. De hecho, toda esta conversación demuestra cuáles son los valores ahora mismo en el formato consumista de la sociedad y cuáles deberían ser los valores en la sociedad creativa, en el mundo que soñaron los profetas. Verás, Tatiana, este mismo mundo que soñaron los profetas debería haber sido construido por aquellos que juraron amor y devoción a nuestros profetas ya hace mucho tiempo y se suponía que debían empezar a construirlo de inmediato. Sin embargo, en lugar de eso, tenemos lo que tenemos, pero ha llegado el momento, amigos míos, de que cumplamos la voluntad de nuestros profetas. De lo contrario, nunca lo haremos. Lo diré así, tenemos la última oportunidad de cumplir la voluntad de nuestros profetas y no debemos desaprovecharla. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sabe, Igor Mikhailovich? También nos hicieron una pregunta sobre el profeta Mohammed y sobre el hecho de que al final de su vida era muy importante para él regalar todo lo que tenía, todas sus pertenencias. Le quedaban siete dinares y seguía preocupado y pendiente de si los regalaba a los pobres o no. ¿Por qué era tan importante para el profeta Mohammed? Para el hombre que se volvió vivo y regresó al hogar, a la casa de Allah, que prestara tanta atención a la distribución de esta propiedad los últimos siete dinares. ¿Sabes? De hecho, es una pregunta seria. ¿Por qué? Porque el mejor de los hombres hasta el día de hoy es el mejor. El profeta Mohammed dedicó toda su vida a la gente, a ustedes, amigos, independientemente de sus religiones y opiniones, pero realmente la dedicó a la gente. Y les dijo a los que eran musulmanes, a los que le seguían, a los que eran devotos de Allah, que debían seguir su ejemplo. Su vida debía ser un ejemplo para todos los musulmanes y nada más. Con su vida mostró cómo hay que actuar. Y este último ejemplo suyo, yo no diría que fue el último. Hubo más. No importa. Pues, este ejemplo con esas monedas también es muy, muy importante. ¿Por qué? Él entregó todo antes de morir, mientras estaba vivo, para no dejar nada. Entendiendo perfectamente que habría aquellos seguidores que cumplirían con lo visible, pero no cumplirían con lo invisible. Al fin y al cabo, su vida estaba dividida entre la forma en que vivía en sociedad y ese mundo interior que lo convirtió en profeta y gracias al cual ahora es amado por Allah en su hogar. Esto es muy importante. Sin embargo, si una persona guarda una propiedad que será transmitida como herencia, por lo tanto, al convertirse en una subpersonalidad, esa persona vendrá detrás de la propiedad y el muerto obstaculizará a los vivos, él devorará sus vidas. Además que Shaitán es fuerte, aquí también están los muertos. Por eso, siendo el profeta, entendiendo y conociendo todo, actuó como ejemplo. Hay una pregunta más, Igor Mikhailovich. Si una persona ha pasado su vida de tal manera que no ha adquirido propiedades aquí ni ha formado vida en sí mismo, una vida real y verdadera, ¿indica esto que tal vez ejercerá menos influencia sobre sus parientes y amigos de alguna manera? No, una propiedad es a lo que la subpersonalidad, digamos, viene después. Es un rastro. Es un rastro, sí. Pero incluso si una persona no tiene nada, no ha conservado sus bienes, seguirá acudiendo a sus parientes y personas cercanas. ¿Por qué? Tiene dolor, lo pasa mal, sufre y quiere alivio, mientras que solo los vivos pueden dar alivio a un muerto por su estupidez. Así que no importa si son parientes o personas cercanas, ¿son aquellos con los que simplemente se puso en contacto durante el día en vida, es decir, más a menudo? Sí, importa. Realmente son parientes y gente cercana y por gente cercana me refiero a los que estuvieron cerca de él durante años. En contacto. Es decir, una persona cercana a él. Sí, los muertos vendrán a esas personas. También nos pidieron que analizáramos la siguiente situación. Cuando una persona queda en deuda con una persona que murió, a veces ocurre que uno pide algo prestado y la persona muere. ¿Qué hacer en estos casos? La cuestión es que si una persona le debe al difunto. Sí, pidió prestado dinero a una persona que murió, la lógica sugiere al 100%. De hecho, tiene mala suerte. Y yo recomendaría a amigos en tales casos dar toda la deuda dentro de nueve días a sus herederos y cuanto antes mejor. Eso es lo correcto. Uno no será rico con eso porque el que murió vendrá detrás de ese dinero. Vendrá, seguro. Solo que se llevará no el dinero, sino algo mucho más valioso. Igor Mikhailovich, ¿qué pasa si un niño lleva el nombre de una persona muerta? ¿Una subpersonalidad afecta la vida del niño de esta manera? No, de ninguna manera. No importa cómo o en honor de quién se nombre una persona. Lo importante es cómo será la persona. El nombre no es una dirección en este caso. Y la siguiente pregunta, ¿los órganos son una dirección, los órganos de una persona que murió y por lo tanto se convirtió en donante? ¿Te refieres al trasplante, Sí, exactamente, para los vivos. Afecta, afecta muchísimo. Por supuesto, hay casos en los que una persona viva simplemente comparte su hígado o su riñón o, por ejemplo, uno de los órganos emparejados con sus familiares o una persona los vende, lo que sea. Esto no tiene ninguna influencia. Cuando un órgano se trasplanta de una persona viva no hay nada malo, pero muy a menudo una persona muere en un accidente u otra cosa y sus órganos se trasplantan a personas, digamos, en un intento de salvar su salud. Y a menudo se ha notado cómo la gente cambia después de eso. ¿Por qué? Porque hay un fragmento del cuerpo de una persona muerta. Entonces, el cuerpo no está muerto. Mientras la persona falleció, la subpersonalidad estará seguramente cerca y no traerá nada bueno. Esto es realmente cierto. Se realizaron muchos estudios y se observó cómo la vida, algunos hábitos y el carácter de una persona cambió cuando esos órganos fueron realmente trasplantados. eso es cierto. Y mucha gente incluso piensa que en el caso de los trasplantes de corazón, tal vez el alma está en algún lugar de este órgano y por lo tanto una parte del alma o una parte de la personalidad pasa a un nuevo cuerpo e influye en una persona de esa manera. Por desgracia, es simplemente un muerto trivial que experimenta el sufrimiento y el dolor y ha llegado a una persona viva para un anestésico. En este punto se apodera. Mientras que el vivo actúa sobre él como anestésico. La persona acaba de someterse a un trasplante de órganos. Su salud es bastante mala. La operación no ha sido barata y además le toca a un muerto. Buena opción. Es sorprendente que en nuestro mundo todavía tengamos estos problemas asociados a la asistencia sanitaria. En el momento en que ya se habla de la impresión en 3D de algunos órganos. Cultivan órganos. Cultivan órganos. Esa es la mejor opción. Hasta tal punto la sociedad creativa básicamente nos libera incluso de este tipo de problemas. Si tomamos la asistencia sanitaria en la sociedad creativa que realmente puede estar así entonces ni siquiera se necesita el trasplante así porque todo se puede corregir fácilmente dentro del propio ser humano en cualquier condición por así decirlo. Si una persona aún está viva definitivamente puede ser restaurada apropiadamente al máximo. Ni siquiera se necesitan replicadores para crear cualquier órgano en este caso. Esto es realmente así. Esto es ya durante el periodo de transición también. Bueno, el periodo de transición es un periodo de transición. Es necesario. Durante el periodo de transición hay que desarrollar todo esto. Hay que desarrollar la ciencia. Hay que llegar al punto digamos de operar cierto tipo de energía que hasta ahora vemos cómo se manifiesta. Entendemos que existe pero oficialmente aún no hemos aprendido a utilizarla. ¿Lo ves? En otras palabras todavía hay mucho que aprender. Para eso está el periodo de transición. Además el periodo de transición es importante para que pasemos del formato consumista al creativo. De nuevo se trata de nuestra actitud ante la vida nuestro comportamiento y muchas muchas otras cosas. Digamos que nuestra forma de vida cambiará porque muchas cosas cambiarán. Bueno este es un periodo de adaptación de lo malo a lo mejor lo diría así amigos y se necesita tiempo para forman los hábitos correctos. Ciertamente. Las conexiones neuronales no deseadas de los viejos hábitos mueren cuando no se repiten en ninguna ocasión. 100% eso sería bueno sí. Sí. Igor Mikhailovich aquí hay otra pregunta ha tocado el tema del replicador y sabe también nos han hecho una pregunta la gente no entiende cómo ocurre que algo aparezca de la nada ¿cómo funciona este replicador que estará en la sociedad creativa? Amigos míos permítanme explicarlo el replicador se basa puramente en las leyes físicas y algo no puede aparecer de la nada para que algo aparezca en algún lugar necesitamos al menos algo de lo que consistirá lo que se manifestará más la energía para hacerlo y lo más importante es la información sobre el objeto o cosa que queremos manifestar nada aparecerá de la nada así como así bueno podría ser una larga historia pero digamos que de acuerdo aproximadamente sucede así así es como sucede entiendo que los amigos dirán que es un juego de manos un montaje de video lo que sea créanme en este caso no juega ningún papel lo importante es que de la nada aparentemente aparece algo algo bueno importante y necesario no es así pues seguro que no lo necesitas ya tienes el tuyo propio así que amigos míos el mundo es mucho más complicado y sencillo de lo que parece y hasta ahora no sabemos muchas cosas bueno sabemos digamos pero no todo el mundo sabe no todo el mundo tiene acceso a algo y de hecho todavía no conocemos ciertas cosas pero existen en el mundo el mundo es muy diverso es realmente hermoso e interesante por eso es necesaria la sociedad creativa bueno ya que no es necesario y por desgracia todavía no hay ningún aspirante a él vamos a mostrar cómo funciona el proceso inverso también ¿no es así? quiero decir mucha gente está realmente interesada en cómo se eliminarán las cosas innecesarias o hasta ahora innecesarias todo es tan simple como eso en cierto modo el replicador funciona realmente de forma similar pero para ahorrar energía el replicador debe tener digamos un determinado diseño tiene que ser algo donde se genere un campo electromagnético no es un campo electromagnético de hecho mis amigos pero para nuestra comprensión tiene que ser digamos una determinada caja o estuche en el que se genere un campo especial bien para nuestra conciencia que sea un campo electromagnético en el que más o menos se manifiestan las antipartículas ya ven las antipartículas son retenidas en un campo electromagnético bien todos lo sabemos esto nos lo ha impuesto el cine y demás así que sin romper las mentes ni discutir sobre nimiedades lo explicaremos así y en este mismo espacio por así decirlo puede manifestarse pero en realidad si como civilización alcanzamos digamos el tercer nivel podremos simplemente crear lo que queramos en el espacio y no habrá problemas ni limitaciones esto también es cierto y los valores se cambian puramente a lo espiritual sabes los valores materiales son valiosos mientras tengan poder sobre nosotros pero cuando no tienen poder sobre nosotros todo su valor se convierte en nada no es así mientras que lo más valioso del mundo amigos míos es el amor el amor por Dios y el amor por el otro así que amigos míos amémonos los unos a los otros gracias definitivamente muchas gracias este es el mejor legado que podemos dejar a las generaciones futuras seguramente gracias amigos gracias por estar gracias